Música No la veamos pasar, involucrémonos, hablemos, armemos de paz este país y de amor y vamos a tener paz en este país. Agradezco y me lleno de alegría lo que ella ha manifestado esta mañana. Por décadas hemos luchado, hemos venido diciendo esto es y esto. Y quiero decirles algo, allá en Los Pinos le dijo la ministra al maestro, ¿qué es lo que hace falta? ¿Un puente o una escuela? Una escuela, dijo. Y por ahí entrevistaron a la prudencia y dijo, una escuela. Eso es lo que siempre Bocaposa ha querido. Una escuela, ahora pues creo que, ahora sí, el sueño se nos va a hacer realidad. Señor Presidente, en nombre de toda la comunidad de aquí de Los Pinos y de Bocaposa, nuestros más sinceros agradecimientos. Esperamos que Dios me lo bendiga, me le dé salud, para que tenga mucha fuerza y sacar a nuestro país adelante. ¡Suscríbete al canal!